El circo OTAN no le ha movido un pelo a los rusos. El Kremlin se mantuvo en un silencio cargado de expectación. La cumbre de la alianza se está desarrollando a estas horas, pero para Vladimir Putin no hay amenaza. Todo es pura verborrea. Pan y circo. Ni la amenaza del primer ministro británico les ha movido el pelo. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, se ha burlado de la alianza, aunque asegura que estarán observando cerca los acontecimientos. Lo que pase en Washington será una señal para Putin, dijo desde el Reino Unido Keir Starmer. Pero ni eso altera los planes de Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia no le teme a la cumbre OTAN. Con una serenidad que solo podía surgir de la certeza absoluta de su poder, Rusia ha dejado en claro que no siente ningún temor ante la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, respondió con una determinación inquebrantable cuando fue interrogado sobre cómo observaría Rusia este evento. que como observaremos, desde luego, con máxima atención, afirmó con sus palabras resonando con la gravedad de una campaña en el Kremlin. Y sobre todo, porque esta atención no es casual ni superficial. Es una vigilancia minuciosa, meticulosa, como la de un halcón acechando desde lo alto. Peskov no se limitó a una simple declaración. Subrayó que la OTAN es una alianza que ha declarado abiertamente su objetivo de infligir a Rusia o en la derrota estratégica en el campo de batalla. Este no es un conflicto menor, ni una escaramuza aislada. Se trata de un enfrentamiento donde la OTAN participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Ucrania. Un detalle que no puede pasar, desapercibido para ningún analista militar o político. Las palabras de Peskov reflejan una realidad incuestionable. La OTAN se ha alineado con Ucrania de una manera que convierte cada una de sus decisiones en un movimiento en el tablero geopolítico, donde Rusia es el oponente principal. Mientras en Washington se preparan los discursos y se afinan las estrategias, en Moscú se observa de la manera más atenta cada palabra pronunciada, cada negociación llevada a cabo y cada decisión que se ponga en el papel. Y también hay que tener en cuenta que esta atención no es un signo de debilidad, sino de una estrategia calculada, donde cada movimiento del adversario es analizado y contrarrestado con precisión. Ante todo esto, el nuevo primer ministro británico, Keir Stammer, en un intento de mostrar la determinación de la Alianza Atlántica, declaró que esta cumbre de la OTAN es una oportunidad para que sus miembros envíe un mensaje claro a Rusia, especialmente a la luz del reciente ataque masivo con misiles contra Ucrania. Stammer se dirigió a los periodistas con la intención de fortalecer la unidad y la resolución de los miembros de la OTAN. Me complace poder reafirmar el fuerte apoyo de los laboralistas a la OTAN, añadió intentando insuflar una nueva energía a la alianza. Sin embargo, detrás de estas declaraciones de unidad y fuerza subyace una verdad ineludible. Cada palabra, cada gesto de la OTAN es observado con una tensión que solo Rusia puede otorgar. La historia ha demostrado que subestimar a Rusia es un error que Occidente no puede permitirse cometer. Desde las vastas estepas de Siberia hasta los corredores del Kremlin, hay una conciencia aguda de la naturaleza del conflicto en Ucrania y del papel que la OTAN ha decidido jugar en él. La historia de Rusia está llena de momentos en los que ha tenido que enfrentarse a alianzas y coaliciones poderosas. Desde las invasiones napoleónicas hasta la Gran Guerra Patriótica, el espíritu ruso ha resistido y ha prevalecido, adaptándose y evolucionando en el proceso. El contexto geopolítico actual está marcado por un conflicto que, aunque centrado en Ucrania, tiene ramificaciones globales. Las tácticas militares y las estrategias adoptadas por la OTAN y Rusia en este conflicto son objeto de estudio en academias militares de todo el mundo. Sobre todo por la naturaleza del armamento utilizado, las tácticas de guerra híbrida y la capacidad de movilización y logística son factores cruciales que determinarán el curso del conflicto. Las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN serán analizadas no solo por su contenido, sino por su impacto estratégico a largo plazo. ¿Se fortalecerá la unidad de la OTAN o surgirán grietas en su fachada de unanimidad? ¿Cómo responderá Rusia a las nuevas tácticas y alianzas? Estas preguntas son fundamentales para entender el futuro inmediato del conflicto en Ucrania y, por extensión, la estabilidad global. En medio de este escenario, los números impactantes de bajas y destrucción en Ucrania son un recordatorio constante de la brutalidad del conflicto. Cada misil lanzado, cada edificio destruido y cada vida perdida son testigos silenciosos de una guerra que no muestra signos de terminar pronto. La cumbre de la OTAN, lejos de ser un simple encuentro diplomático, es un campo de batalla en sí misma, donde las palabras y las decisiones tienen el peso de misiles y tanques. La retórica empleada, las negociaciones llevadas a cabo. Y sobre todo, por las resoluciones adoptadas serán monitoreadas con la precisión de un reloj suizo por Moscú, que ya ha demostrado que está dispuesto a tomar medidas decisivas para proteger sus intereses. En este contexto, las declaraciones de Peskov resuenan con una claridad y firmeza que dejan poco espacio para la duda. Rusia no solo no teme a la cumbre de la OTAN, sino que la observa con confianza de una nación que ha enfrentado y superado desafíos mucho mayores a lo largo de su historia. También hay que tener en cuenta, por la atención máxima de Rusia, no es una muestra de inseguridad, sino una declaración de su compromiso inquebrantable con su seguridad y su soberanía. Cada paso dado por la OTAN será respondido con una estrategia calculada por Rusia. Este es el juego de ajedrez geopolítico en el que estamos inmersos, donde cada movimiento cuenta y cada decisión tiene consecuencias que van más allá del campo de batalla inmediato. Y así, la cumbre de la OTAN es solo una pieza en este tablero y Rusia está preparada para jugar su mano con la habilidad y también por la determinación que la han caracterizado a lo largo de los siglos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos en la descripción del video, y Voz de la Patria Grande